Bienvenidos a este canal de ilustración, estamos aquí para un nuevo tutorial, esta vez como ilustrar un cabello rubio, también al final del video te mostraré el ejemplo de Billie Eilish ya que ella tiene otro color de cabello, así que puede ayudarte también porque el tutorial sirve para cualquier color que tenga el cabello, si quieres aprender cómo pasar de esto a esto, quédate hasta el final del video. Tenemos como invitada a nuestra hermosa Scarlett Johansson, y antes de seguir, este video está muy muy relacionado con estos otros dos videos, si tú no los has visto o algún paso se te olvidó, ve a verlos porque quizás algunas cosas no las voy a mencionar aquí para no ser muy largo el tutorial, pero si es que eres nuevo en el canal, mírate el curso de ilustración ilustrando desde cero para que puedas hacerlo también, en fin, a la querida Scarlett le agregué este detalle en su cuello que saqué de esta otra imagen. Como primer paso debemos hacer el delineado como normalmente lo hacemos, pero todavía no toques del cabello, es decir, haz el delineado de sus ojos, de su cara, de todo, menos del cabello, porque haremos algo diferente ahí, y eso va a ser muy importante a tener en cuenta. Y también algo que quiero que recuerdes, no elimines ni muevas la fotografía base porque será muy importante para hacer el cabello, así que déjalo como está una vez que hayas terminado. Aquí ya tengo todo el delineado que necesito, si te fijas el cabello es lo único que no he delineado y te preguntarás por qué, y yo te digo, porque usaremos un color diferente y lo haremos en una subcapa, solo sígueme la corriente que te lo explicaré después. Primero, creamos la subcapa, seleccionamos esta capa del delineado y nos dirigimos a este icono que es crear nueva subcapa, le hacemos clic y nos crea esta subcapa, si hacemos cualquier trazo, todos estarán dentro de esa capa, lo que nos ayudará muchísimo. Ahora, vamos a la parte del color, doble clic y aquí escogemos cualquier color, puede ser incluso el color del mismo cabello, el que tú quieras, pero tiene que ser diferente del negro. Y ahora, procedemos a hacer el cabello. Este tutorial ya lo había compartido antes, así que puedes ir a verlo para que tú también puedas hacerlo. Muy bien, me queda esta forma del delineado final. Si abrimos nuestras capas, fíjate que todo el cabello quedó en una sola capa, incluso los cabellos delgados, eso será clave para continuar con el proceso. Ahora procedamos a colorear, aquí será muy muy importante que tengamos la capa original de los trazos, para eso, arrastramos esta capa, bloqueamos esta capa, seleccionamos todo y expandimos los trazos, hazlo hasta 3 veces para estar seguro, después usamos el busca trazos y lo unificamos, debe quedarnos así, un grupo dentro de la capa. Si es que tienes algún problema con este paso, revísate este video para solucionarlo. Y continuamos normalmente con el proceso del coloreado, lo que yo te recomiendo aquí, es que elimines estos trazos extra, para que después no te confundas. Selecciona un relleno cualquiera y ve a seleccionar, mismo, color de relleno y lo eliminamos, todavía se ve el delineado porque tenemos la capa original de los trazos aquí arriba. Ahora si podemos eliminar los rellenos restantes que no necesitamos y continuamos con el coloreado. Te recuerdo que todos estos pasos están en el curso para que lo mires y puedas entender como es que lo estamos haciendo todo esto. Una vez coloreado, seguimos con las sombras y el resto del proceso, el cabello lo haremos después, pero eso realmente depende de ti, a mi me gusta dejarlo al final de todo, pero si es que tu quieres puedes empezar con el cabello y después hacer las sombras y demás, eso está en ti. Finalmente con todo el proceso de sombreado y luces me quedo así, se ve genial ¿verdad? Vamos con el cabello ahora, abrimos esta capa del delineado y lo que haremos será agrupar solamente el cabello. Primero seleccionamos un relleno, nos dirigimos a seleccionar mismo y color de relleno. Y si te fijas, nos selecciona todos los rellenos del cabello que hicimos solamente con ese color. Si se te selecciona cualquier otra parte, es porque usaste ese mismo color. Por eso te decía, antes de hacer el cabello, es importante que todo el delineado ya esté terminado, para así no tener ningún problema. Entonces, una vez seleccionado todos los rellenos, los agrupamos y hacemos lo mismo con los cabellos delgados. Seleccionamos uno y nos vamos a seleccionar mismo, pero ahora hacemos clic en color de trazo e igualmente a estos los agrupamos. Esta es la razón para ponerle de otro color, porque si no, si no seleccionaría todos los trazos e intentar agrupar cada trazo de uno en uno, sería un lío. Y bueno, nos quedan estas dos capas dentro de esta subcapa. Ahora, seleccionamos el relleno, nos vamos nuevamente al color y ahora sí, escogemos el color que tenga el cabello de la fotografía. Aquí, tómate tu tiempo para darle un buen color al cabello base. Y antes de darle a OK, este código que ves aquí, cópialo con CTRL-C. Luego, seleccionamos los trazos y hacemos lo mismo. Doble clic y aquí, pegamos ese código que copiamos para así darle el mismo color. Ahora, vamos a darle un toque de armonía al color al cabello, usando la herramienta de oro. Seleccionamos el relleno y el trazo y se van a seleccionar todo porque están agrupados. Y aquí, nos vamos a edición, editar colores, volver a colorear con ajuste preestablecido y armonía de color. Aquí podemos darle un mejor toque a ese color de cabello. Igualmente, tómate tu tiempo en este punto porque es muy, muy importante que el color base del cabello esté bien escogido para que después no tengamos problemas de querer cambiarlo. Cuando lo tengas, le das a OK. Y con esto, ya tenemos su color base, que es algo importante en este proceso. Ahora, creamos una nueva capa por encima del delineado y aquí empezaremos con los trazos de la sombra y de los brillos. Abrimos nuestro panel de degradado y como sugerencia, tengan el panel de color debajo o a un lado del degradado porque lo vamos a usar mucho. Usamos nuestro cuentagotas y copiamos el color base del cabello y lo tendremos en este panel de color. Entonces, arrastramos este color hacia el degradado. Podemos arrastrarlo también desde aquí y eliminamos los otros manejadores. Hacemos un clic aquí para crear otro manejador. Y con el del centro, a este le vamos a poner un color oscuro del color base con nuestro panel de color. Debemos tenerlo seleccionado para modificar ese color. Ahora, vamos a ocultar todas las capas excepto la capa que creamos y la capa base que es la fotografía. Solo estas dos capas estarán visibles. Lo que haremos con este degradado será crear trazos para que le den sombra en los lugares en donde la fotografía nos dice que hay sombra. Aquí te muestro algunos ejemplos. Entonces, editemos de nuevo el degradado. Nos quedaremos solamente con dos manejadores. Vamos a tener solamente el color base y el color sombra. Ahora crearemos el pincel para hacer esos trazos. Nos vamos aquí. Hacemos clic en crear un nuevo pincel. Seleccionamos este. Y aquí modificamos solamente el tamaño. Ponemos dos puntos. Y aquí hacemos clic en al azar. Y en variación igualmente ponemos dos puntos. Con eso, ya tenemos el pincel y podemos empezar a crear los trazos. Asegúrate que el degradado esté aquí. Debe estar solamente ese color. Haz los trazos siguiendo las mismas líneas que tiene el cabello para darle la forma adecuada. Aquí iremos jugando mucho con el ángulo del degradado. El color de la sombra irá en las raíces del cabello. Así como lo ves en la pantalla. La idea es empezar a darle forma con las sombras. Siempre va a haber sombras en sus raíces. Haz todo este proceso en donde veas sombras. Y no olvides jugar con el ángulo. A veces puede ser 45, a veces 90 o incluso 0. Eso dependerá del trazo como lo hagas. E incluso a veces también tenemos que cambiarle la dirección para que cuadre con la fotografía. Hay lugares en donde hay más oscuridad. Ahí haremos algo diferente. Por ahora, centrémonos solamente en hacer trazos alrededor de su cabello. De vez en cuando, activa la capa del delineado o de todas las demás capas para que veas cómo está quedando el resultado. De hecho, al tener todas las capas activas, se ve mucho mejor. Por eso a mí me gusta dejarlo al final ya que tiene una mejor perspectiva con todas las capas activas. Una vez terminado con estos trazos, vamos a darle más oscuridad en donde lo haya. Vamos nuevamente al degradado y hacemos clic en el manejador donde está la sombra. Notarás que acá podemos ver solamente ese color y no todo el degradado. Si hago clic en el otro manejador, ese color aparecerá aquí. Lo que queremos es solamente tener ese color para hacer rellenos o hacer trazos. Entonces, cuando tenemos seleccionado este manejador, nos vamos de aquí y hacemos clic en esta parte y nos dará el mismo color que usamos para hacer las sombras. Es importante tener el mismo color para que el degradado haga muy bien su trabajo. En esta parte, asegúrate de tener solamente el color de sombra. Con esto listo, usamos nuestro lápiz y hacemos rellenos donde la fotografía nos lo indique. En mi caso, tengo estas zonas de aquí y estas otras zonas de acá. Con este relleno, tú puedes hacerlo con forma de picos para que se unan bien a los trazos. En este video te comento de qué trata esa técnica. Nota como eso le da un poco más de forma al cabello. Y con este color, también podemos usar el pincel y hacer trazos oscuros en donde lo veamos en la fotografía. Incluso en las raíces podemos agregarlos para darle más peso, ya que ahí es en donde se ven más oscuros. Por ahora tenemos esto, pero seguiremos le dando más forma. Vamos otra vez al degradado. Hacemos nuevamente clic en el degradado que usamos antes. Al lado del manejador del color base, hacemos un clic para crear uno nuevo con ese color. Y lo llevamos al otro extremo. Con esto, crearemos otra sombra que usaremos en el cabello. Al final tendremos tres manejadores. El de la sombra en la mitad y el del color base en los dos extremos. Usando nuevamente el pincel y desactivando todas las capas menos estas dos, empezamos a crear trazos en donde veamos sombras como aquí y por acá y por allá. En sí, con este degradado, le daremos más forma para que la sombra esté en la mitad. Esto simulará las sombras que están entre sus cabellos. Podemos también usar el color de la sombra y hacer trazos igualmente para darles más detalle. Haz todo esto en los lugares donde veas que se necesita. Activa y desactiva las capas para que vayas viendo el resultado. Ahora, creamos otra capa de sombras. Será una sombra más leve. Creamos una nueva capa y la ubicamos entre la capa del delineado y la primera capa, es decir, aquí. Y no olvides bloquear el resto de las capas para no modificar nada y no confundirnos tampoco. Vamos otra vez al degradado. Eliminamos este manejador de aquí y creamos otro. Y le hacemos a este una sombra muy leve. Con este podemos incrementar incluso el grosor para darle más peso. Y podemos crear más trazos de sombra en donde sea necesario. Igualmente con este iremos jugando con el ángulo y la dirección para que se vean bien. Fíjate cómo le dimos aún más detalle y el cabello empieza a verse muy bien. Para terminar, creamos una nueva capa por encima de todas las demás. Nos dirigimos al degradado, hacemos clic y eliminamos el manejador oscuro. Creamos una nueva y a este le hacemos más claro para empezar con los brillos. Y este podemos trazarlos en donde no haya trazos. Es decir, rellenamos el resto del cabello con estos trazos. Con esto le daremos un toque muy genial. Fíjate el resultado final. El cabello se ve súper trabajado. Tiene buenas sombras, tiene buenos brillos y una buena forma. Incluso podríamos agregarle una sombra extra oscura para darle más detalle. Esto en sí es opcional, pero recuerda que yo siempre te recomiendo que si es que puedes agregar más detalles que se vean bien, pues no está mal la verdad. Al final se verán muy bien. Finalmente, tenemos este resultado. Fíjate como hemos creado varias capas de sombras y es algo valioso en la ilustración por cómo queda finalmente. Requiere trabajo y bastante paciencia porque hay todo un proceso detrás, pero sin duda, trabajar de lleno en ello tiene su recompensa. Quizás no a la primera, pero si continúas practicando, vas a ver que lo lograrás. Retocando esta ilustración y añadiendo un fondo, tenemos finalmente este resultado. ¿Qué te parece? Te mostraré el caso de Billie Eilish igualmente retocado y añadiendo un fondo. El proceso fue exactamente igual, pero en su caso el cabello era blanco, así que puse ese color. Agregue sombras basándome en el color base y después agregue trazos extra de color para darle un poco más de realismo, ya que en la imagen original se ve así. La he subido a mi Instagram, que de hecho te invito a que me sigas. De vez en cuando también subo videos de speed art que seguro te ayudarían también. En fin, espero que te haya gustado, que te haya ayudado todo este proceso de este tutorial. Si es que es así, no te vayas sin regalarme un like al video. Igualmente puedes compartirlo con tus amigos para que también aprendan a pintarse el cabello. Gracias por ver este video y nos veremos muy pronto. Soy de ilustraria.